Están quienes se pierden en debates inútiles. Tienen que mejorar las escuelas. ¿Pero quiénes? A mí ni me miren. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Y está Cory Booker. Menos discusión y más acción en NUR. Nos unimos, gobierno, empresas, maestros y familias para mejorar nuestras escuelas. Eso fue lo que hice como su alcalde, eso haré como su senador. Soy Cory Booker y apruebo este mensaje. Pásala a lo grande en Six Flags. Lánzate a la aventura en la nueva Safari Off-Road Adventure. Acércate, toca y da de comer a los animales. Skyscream. Refrescate en Congo Rapids y comparte emocionante diversión familiar. Ahorra 20 dólares con cualquier lata de Coca-Cola. O compra un día y obtén el verano gratis con un Draw Pass en SixFlags.com. Emocionate a lo grande. Go Six Flags Great Adventure. Ahora el parque temático más grande del mundo. Mañana en Acceso Total es viernes de cine, así que pendientes a los recomendados para el fin de semana. Y en la música no se pierdan una entrevista con Prince Royce, coach de La Voz Kids. Los esperamos a las 10. Para los amantes del rock en español, tenemos entradas gratis para ver a Vilma Palma en Anitos Verdes y Hombres G en un mismo escenario mañana en Buenos Días, Nueva York. Este segmento es presentado por cortesía de Lexus Group. Hola, mi nombre es Leonardo Linares y estoy muy orgulloso de informarte que soy gerente de ventas de la nueva edición creada por Lexus of Manhattan, Lexus of Queens y Bay Ridge Lexus. Dedicada a asesorar a los amigos de la comunidad hispana en la compra de vehículos ya sean nuevos o usados certificados. Para más información, llama al número que aparece en pantalla o visita nyclexus.com, así verás más de lo que ofrecemos. Hasta fin de mes, liste un Lexus IS 250 por 319 o un RX 350 por 399 al mes.